Hola que tal y nuevamente bienvenido a mi canal Como ya les había mostrado en un video anterior Les había enseñado como volver Google Chrome al modo oscuro En esta oportunidad les voy a enseñar como volver el administrador de archivos Y las configuraciones de Windows a un modo oscuro Mi nombre es Cristian Salamanca Te invito a que le des me gusta a este video Recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún comentario o alguna sugerencia No olvides suscribirte a mi canal Recuerda activar la campanita para que estés al tanto de todos los videos Y también te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram Para que estemos más en contacto Esto del modo oscuro se ha vuelto muy popular Ya que al utilizar este modo Lo que vamos a hacer es quitarle un poco el peso a nuestros ojos Y evitar que se agoten muy rápido Por las largas horas que estamos sentados frente a la pantalla de nuestro ordenador Nuestro explorador de archivos como todos bien lo conocen Es la herramienta que nos ofrece Windows para navegar en nuestros archivos Buscar las carpetas, videos, archivos multimedia Que tenemos alojados en nuestro ordenador En este vamos a poder ver nuestro equipo También vamos a poder ver las unidades de disco que están instaladas Las descargas, documentos, música, videos Y al activar este tema no solamente vamos a pasar a modo oscuro El explorador de archivos Sino también la ventana de configuración de Windows Que como pueden ver es totalmente blanco Entonces en esta ventana para los que no se fijaron Como la abrí lo hice en el menú de inicio Le di en la opción de configuración E inmediatamente me abrió la ventana de configuración de Windows Vamos a buscar entonces la opción que dice personalización Nos va a desplegar esta otra ventana Donde vamos a buscar la opción de colores Como pueden observar él nos ofrece una gama de colores para personalizar Y además nos ofrece tres opciones de temas Claro, oscuro y personalizado Entonces vamos a seleccionar el modo oscuro E inmediatamente nos convierte nuestro Windows a un modo oscuro Si minimizamos esta carpeta vamos a observar que inmediatamente ya nos convirtió El explorador de archivos a el modo oscuro que habíamos seleccionado El cual me parece un tema muy amigable para nosotros y para nuestros ojos Si se fijan la ventana de configuración de Windows También la volvió a un modo oscuro Bueno y en caso tal de que lo cambies a un modo oscuro Y este no se convierta automáticamente a un modo oscuro En el caso del explorador de archivos Porque suele pasar que convierte las ventanas de configuración de Windows a un modo oscuro Pero el administrador de archivos no lo convierte Esto puede suceder por la versión de Windows que tienes instalada En este caso les voy a mostrar tengo la versión 19.09 Que es una versión instalada de este año Pero si en tu caso tienes una versión vieja Me refiero a 2018 Muy seguramente el administrador de archivos no se va a cambiar al modo oscuro Entonces para esto te sugiero que lo actualices Y lo vas a hacer de la siguiente manera En la ventana de configuración de Windows Vas a buscar esta opción de actualización y seguridad Nos va a desplegar esta ventana Donde le vamos a dar buscar actualizaciones El inmediatamente va a empezar a buscar actualizaciones Debe estar conectado a internet Porque él las busca a través de internet Y si te salen actualizaciones Él va a empezar a descargarlas Y luego las va a instalar Bueno y eso fue todo Espero que este video haya sido de tu utilidad Mi nombre es Cristian Salamanca Te invito a que le des me gusta a este video Te invito a que te suscribas a mi canal No olvides activar la campanita Para que estés al tanto de todos los videos que vamos subiendo Recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún comentario O alguna sugerencia También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram Arrobatitosvideos18 Para que estemos más en contacto Nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao 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 Gracias por ver el video